Equinoxio, al más alto nivel Buenas noches, buenas noches Vamos a guarachiar Y a bailar cumbia santiagueña ¿Cómo está la gente de Equinoxio esta noche? Las palmas arriba, las palmas arriba Equinoxio, al más alto nivel Y esto dice así, eh Aquí llego, llego Super Quintento Haciendo palmas, nadie se quede quieto Aquí llego, llego Super Quintento Haciendo palmas, nadie se quede quieto Aquí llego, llego Super Quintento Haciendo palmas, nadie se quede quieto Aquí llego, llego Super Quintento Haciendo palmas, nadie se quede quieto Súper, Quinteto Súper, Quinteto A bailar, a bailar, a bailar Arriba, arriba, arriba Arriba, Quinteto Y dice Súper, Quinteto Súper, Quinteto Si tú supieras, mi amor, cómo me siento Durmiendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Si pasa el tiempo, amor Y yo sigo esperando Hasta que tú te decidas Hasta que tú te decidas Arrancar mi soledad Hasta que tú te decidas Hasta que tú te decidas Arrancar mi soledad Muy bien, tú sabes Lo mucho que sufrir Para lograr tu amor Si no te tengo aquí Sabes, mi vida Que yo te quiero a ti Te calma mi dolor Que me acuerdo de ti Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo pariré Quisiera, corazón Despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿A dónde están las parejitas? A bailar, a bailar Eso, sigue, sigue Sigue la joda Sigue la joda Sigue la joda Bueno Seguimos, Leo Seguimos bien en Hachaito No más Arriba, arriba Del Super Quinteto Y esto que más o menos Va a decir así no más Y de esta manera ¡Guapa! Así, así, así Super Quinteto Super Quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino me sabe mal Me sabe amar voy a decir Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi compagán Y se mezclan en un solo limón Y con mis lágrimas yo quiero brindar Y por fin a tu amor Y lo canta usted Bebiendo lágrimas Eso Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Sí, sí Super Quinteto Super Quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino me sabe mal Me sabe amar voy a decir Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi compagán Y se mezclan en un solo limón Y con mis lágrimas yo quiero brindar Y con mis lágrimas yo quiero brindar Y por tu ingrato amor Y con mis lágrimas yo quiero brindar Y con mis lágrimas que en mi compagán Y con mis lágrimas yo quiero brindar Y con mis lágrimas yo quiero brindar Si supieras la tristeza que ha causado tu ausencia en mi Y por mentira o por dolor sé que no he podido olvidarte Si te enteras lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un ingreso ya lo sé Y cuando diera por hablar contigo Si supieras que esta soledad me hiere y me acompaña donde voy Pero esta vida no es fácil de vivirla si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Y te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mi te hayas olvidado Y te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Arriba ese sabucay ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Así me gusta, así me gusta! Y como dice ¡Super, qué intento! ¡Super, qué intento! ¡Eso! ¡A este lo cantamos todos! ¡Vivile! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Y con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparece en un cielo No va a dejar de usar tu santo llanto Yo hice que soy feliz solo contigo ¡Y lo cantan ustedes! Siempre me perdonaste y te engañaba ¡Eso! ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír por Y donde esté mi voz Si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Y como dice Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Eso beso Arriba, 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 arriba Sigue la moda, sigue la moda Arriba, chiche Y dice Súper Quinteto Súper Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Y con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece el lleno Cobarde, galo, santo, santo y ator Yo hice que soy feliz solo contigo Siempre me perdonaste y te engañaba ¿A quién puedo venir yo? Tantas veces no hay ya que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír por ti Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandas tus recuerdos a perdonarme Y me creces a mí Y como dices Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios frente a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios frente a mí Que me muero Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Para mí Para mí Francisco Ahí con cariño Y dice Super Quintento Super Quintento Solo Y se termina Y se termina Y se va Brazo Espectacular la gente de Equinoccio ¿Dónde están los hinchas de River esta noche en Equinoccio? Ajá ¿Dónde están los hinchas de Boca esta noche? Ahí tenés Seguimos bailando Seguimos disfrutando de todo el ritmo del Super Quintento Con esta basecita así El precio es 30 años Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Así me gusta Equinoccio De la mano de Fabiana Pa' producciones Para todo el país Discos Magenta Seguimos compartiendo esto que dice Así na' más Y de esta manera ¡Cumbia, cumbia! Eso Un clásico de los clásicos ¡Cumbia! Así, así mi amor Lo cantamos todos ¡Cumbia! Si yo Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo llevar Lo que me hagan Te invitaría un correo Donde puedas cuidar Todo el dolor que tú has llevado Está dentro del alma Te daría mi amor Con esas buenas llamadas Que me desgarran Dicimos las que jamás volverán a morarte Y lo cantan ustedes Y dicen Yo quedaría Más fuerte Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué diablos Sientes la lástima Si solo quiero yo Secar tus lágrimas Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Y solo tú podrías darte La muerte sin el deseo Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Me desea junto a mí Yo quedaría Yo quedaría Yo quedé sin incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Que un daño te causó Que injusta eres Mi amor Y la palma, la palma, la palma Las palmas, las palmas Bueno Hacemos otro clásico Que dice así de esta manera Toque, mirá Toque Eso Arriba, arriba, arriba Y esto lo cantamos todos juntos Sí Dice Super Intento Super Intento Lo cantamos todos Dice No hiciste amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exigues Que muerde tu sonrisa Y muerde mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y yo lo traigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Y lo traigo al usted Dice Más fuerte Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Te hubiera sido antes No creo que me descas Que en mi corazón Me besa la basura Eso era tan ilógico Que aún me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta dulzura? Y con tanta tendura Te hubiera sido antes Así ya no tendrías Quizás ganas de rogarte Guaracha, 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 guaracha Eso Ahora sí, ahora sí Las palpas arriba Las palpas arriba Todos a bailar Y dice así de esta manera Eso Así se baila Así se baila Quinocho Eso Lo cantamos Todos Y dice Me dice al cielo Que te finiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día Que te conocí Tú con el que lo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Ese que siempre fui Y ya lo quiero ser Me duele Me duele cada día Y me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ida Y va a ser ruta De regreso Ya que le borraste a mi contacto El corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera Ser algo diferente No habría hecho todo diferente Y ya teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito Y lo cantan No es Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Y a mí Y a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Y a mí Porque yo No puedo respirar Y nos vamos Sin ti Bueno Nos estamos despidiendo Eso Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y así os estamos yendo Muchísimas gracias amigos A toda la gente Haciendo El aguante A todas las chicas A todos los chicos Así nos vamos Hasta la próxima Muchísimas gracias Equinoccio Y de la mano de Fabiana Paz Producciones Disco Magenta Se hizo presente El Superquiteto Y así nos vamos Chau, 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 chau Eso Te prometido Te prometido Mi amor Lo cantamos Te prometido Que interior mirá Cuando has querido Y yo te esperaba Solo llenido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A la mitad Y lo cantan ustedes Llorarás Llorarás Más fuerte Más fuerte Si yo sé Que es a mí No podrás Ser feliz Pues contigo Conociste El amor Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien quieres Y no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Conociste El amor Sí Muchas gracias Sí El amor Hasta la próxima Gracias Los aplausos Espectacular Vení, vení, vení Vení para acá No te vas todavía Los aplausos Espectacular 20 años De trayectoria musical En este escenario En el número uno Vení por acá Vamos a saludar A toda la gente Que te vino a ver En esta noche A toda la colectividad Boliviana Muchísimas gracias A todos Pero no sin antes Lo hacemos un costadito Lo hacemos un costadito Les vamos a brindar Un gran aplauso A estos grandes músicos Que sin ellos No nos llegaría al alma Y al corazón Esta gran música Que ellos hacen Y así de esta manera Equinoccio Y onda norteña Despide Al super Quinteto Gavinal Sorprende a la gente Por favor No cantan ustedes Si dicen Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No lo aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuanto estoy a solas Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Y no está en la luz De ver Hoy doble Más fuerte Eso Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Transmitiendo en vivo Para nuestro guitarro Oficial del Super Quinteto Acá está la gente De Quiloxio Acá en Iniers Y así nos vamos Esto fue el Super Quinteto Cuando quieras Gavinal Sigue la coda Sigue la coda Arriba, arriba Dale, sueño, dale Querida Juaracha Super Quinteto Super Quinteto Eso Bueno, a este lo cantamos Todos juntos Y dice Arriba Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Te vas a la estación Para esperar el tren Las espaldas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado te di Para hacer pasar Y el amor Punto final Porque temo Que un día Te vuelva a buscar Punto final Es un fantasma Que ronda Y me muero De ese dolor ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! Muchísimas gracias Los aplausos Espectacular Así pasó El Super Quinteto En el número uno Equinoccio Al más alto nivel Al más alto nivel